Arrancamos con esta noticia que es un no-ti-cio. ¿Qué pasó? Escucha, ¿qué nivel de inglés tenés? Yo, superior. ¿Superior? Bueno, perdón, ¿vos vaquita, vos flor? Cuántito. ¿Cómo se llevan con la preparación de, por ejemplo, de tragos? ¿Serían buenos bartenders? Sí, sí, sí. Bueno, escuchen, porque una cadena hotelera está buscando a los próximos trabajadores para el Mundial Qatar. No me digas. Exactamente, y están pidiendo que tengan solamente un nivel de inglés muy bueno, nada más, un nivel de inglés muy bueno. ¿Y cuántos pagan? 600 dólares el pago mínimo, el pago mínimo, y después tenés de apende, porque podés ir como bartender. Vos escuchá y fíjate en qué te podés anotar, porque de acuerdo también a cuáles serían tus prestaciones en los que te van a pagar. Camareros, bartenders, mucamas, porteros, entre otras cosas para ir al Mundial. Te ofrecen trabajo jornada de lunes a sábados y domingos, eso también lo podés determinar vos. En realidad te dejan un día de franco para que vos puedas ir. Te dan, eso es el pago nomás, te dan el alojamiento, te dan la comida y te dan los traslados. O sea, te quedan limpios por ir a trabajar los 600 dólares. Es guita limpia. Guita limpia, ¿no? Mínimo, ese es el pago mínimo. Sí, por mes. Pero es el mínimo, ese es el pago mínimo. Bueno, vos tenés de acuerdo a lo que hagas. Propina seguramente. O las propinas que va a haber en ganar, por favor. Suponete. Monedas de todo el mundo te dan propinas ahí. Suponete que vaya el jeque. Uno de los tantos jeques que hay. El califa. Te pida, bueno, tráigame, bueno, ahí no toman alcohol. Claro. Tráigame un té doble. Claro. Que se yo, un té verde. Y te da un camello. Y vos te esmerás, claro, y le llevas. Y te tira 2.000 dólares. Qué bueno. Para el jeque. Para ellos. Envuelto. Envuelto. Por supuesto que sí. Bueno, ya están abiertas la convocatoria. Se pueden anotar hasta el 20 de enero, gente de todo el país. ¿Por qué eligen argentinos, la cadena? Porque quieren argentinos por su calidad y por su calidez. Ah, ¿verdad? Entonces, por eso quieren llevar a 2.000 argentinos que van a ser los que van a seleccionar para que vayan al Mundial Qatar. Pueden anotarse hasta el 20 de enero y a partir del 25 de enero los van a convocar a Mar del Plata. Y se va a hacer la entrevista personalizada y que enviar un video con, en inglés, obviamente, diciendo ¿por qué te gustaría ir a Qatar? ¿Por qué te gustaría? Directamente. Y tenés que anotarte en workingcatar2022.com. Ahí mandás tu currículum, tu video. Y podés ser uno de los 2.000 argentinos seleccionados por tu calidad y calidez para atender a gente de todo el mundo. Exactamente. Sí. Bueno, estamos anotados. ¿Cómo estás, Flor? Buen día. ¿Todo bien lo tuyo?